Casi un centenar de loros vivos fueron identificados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mediante dictamen técnico pericial a solicitud de la Agencia Primera Investigadora de la Fiscalía General de la República en Sinaloa, luego que aseguraran 106 ejemplares de estas aves en el puerto de Mazatlán. Personal de la Profepa determinó que se trataba de 106 loros corona lila, amazona finchi, de los cuales 99 estaban con vida y siete muertos. Elementos de la Profepa determinaron que los ejemplares estaban estresados por el hacinamiento. Además, se percataron que presentaban cortes en las plumas de las alas para impedirles el vuelo. Ante tales circunstancias y por cuestiones sanitarias, recomendaron mantenerlos en cuarentena para darles los cuidados correspondientes y así reubicarlos en una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, donde serán atendidos y preparados para reintegrarlos al medio silvestre. Esta variedad de loros está catalogada como en peligro de extinción en la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, así como en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres.